Black Tower Y ya no se que hacer No se ni que pensar No se si va a volver O si se va a quedar Con Dios me pongo a hablar Y me dice él Que la vaya a buscar O la voy a perder Con Dios me pongo a hablar Con Dios me pongo a hablar Fumo pa' de la realidad De pegarme Poder imaginarte Encima de mi Aunque no estés aquí Quiero decirte que te pienso Aunque no te veo Si no es en una foto O en un reflejo Mi corazón siente aunque mis ojos no te ven Por ahí lo cuento y nadie me cree Ahora quiero volver A la suite de ese hotel Y volverte lo a hacer Pa' que de mi te acuerdes Cuando yo no esté Lo que hago es imaginar Que yo te tengo encima Pero se me cae el mundo Porque no te tengo Estoy combatiendo solo Dentro de un mal clima Y el saber que no estás Me derrumbo por dentro Y ya no sé qué hacer No sé ni qué pensar No sé si va a volver O si se va a quedar Con Dios me pongo a hablar Y me dice Que la vaya a buscar O la voy a perder Me siento entre la espada y la pared Y el dolor que yo siento Eso de lejos se ve Yo te quiero tener aquí otra vez Y si tú no estás conmigo Entonces dime qué haré Me siento solo Me descontrolo Me tienes buscándote a lo marco polo Y me siento con Dios A conversar A preguntarle si tú vas a regresar Y no me respondes Quiero buscarte pero no sé dónde Chica dime por qué tú te me escondes Si yo soy el hombre que te corresponde Mi mundo se derrumba Porque tú no estás en él Quiero salir ya de esta tumba Sin ti no sé qué voy a hacer Y ya no sé qué hacer No sé ni qué pensar No sé si va a volver O si se va a quedar Con Dios me pongo a hablar Y me dice él Que la vaya a buscar O la voy a perder Nando Este es Jlexi CLXS Jlexis Chris Wander Nandito Polmón Récord Dime reloj Andamos positivo nunca negativo Black Tower Yo un enchant Banda Entertainment Chris Wander Banda Entertainment Banda Entertainment